A nuestros adversarios políticos los vamos a llamar a trabajar por la transformación de Oaxaca y México, dijo Osvaldo García Jarquín, tras considerarse el virtual triunfador de la elección a la presidencia municipal por Oaxaca de Juárez. Osvaldo García Jarquín, tras la presidencia municipal por Oaxaca de Juárez. También son mexicanos y oaxaqueños y claro que los vamos a involucrar para transformar a Oaxaca y a México. En su discurso, el contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia agradeció la confianza del pueblo oaxaqueño y aseguró que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, el rumbo del país cambiará. Además, en su agradecimiento aseguró que no le van a fallar al pueblo. Ese es el compromiso, dijo, que tiene con los oaxaqueños, sobre todo porque el pueblo se lo merece. No les vamos a fallar, ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Quiero decirles, quiero decirles que va a ser muy importante el apoyo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para Oaxaca, pero es más importante nuestra propia voluntad y esfuerzo para salir adelante. Oswaldo García Jarquín aseguró que con Andrés Manuel López Obrador, Oaxaca no será olvidado, tendrá mayor presupuesto y con ello salir del rezago que enfrenta en materia de pobreza y educación. Pero para ello, dijo que el presupuesto será administrado con responsabilidad, honestidad y con una total transparencia. Todo el apoyo que recibamos del gobierno federal en la capital de nuestro estado tendrá que ser administrada con profunda honestidad y transparencia. Informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.